La gran historia de la guerra civil española. Las guerras son la peor enfermedad del ser humano. Y las contiendas que enfrentan a hermanos, padres o gentes de un mismo país son siniestras. En ambas retaguardias de la guerra civil española se van a cometer las mayores crueldades. El crimen sin frenos será la mejor forma de saldar deudas, envidias y por supuesto de acabar con el adversario político. No hay nada que hicieran unos y no lo hicieran los otros. España se convertirá en un magnífico campo de pruebas para evaluar el rendimiento de nuevos armamentos y tácticas militares para la futura contienda mundial. La guerra civil española marca el primer antecedente de la segunda guerra mundial, el fin de una época bélica y el comienzo de las guerras modernas. Voluntarios de más de 20 países vendrán a luchar en una guerra que no es la suya, bien por ideales o bien como soldados a sueldo. Hombres de todo el mundo vendrán a España a combatir por los españoles y por ellos mismos. Vientos de guerra Vientos de guerra Durante los convulsos, años 30, el mundo occidental hierve de ideologías políticas antagónicas. La crisis de las democracias occidentales en el periodo de entreguerras propicia el auge de regímenes totalitarios en muchos países de Europa. Las democracias parlamentarias, entre ellas Francia y Gran Bretaña, están debilitadas por la crisis económica mundial y por las amenazas de totalitarismos de izquierda y derecha. La segunda república portuguesa termina con un golpe de estado en 1926, iniciándose la dictadura militar del general Carmona. Rumanía y Grecia van directas a una dictadura. Los principales bancos de Austria y Alemania quiebran y Gran Bretaña se acerca a los 3 millones de parados. La moneda inglesa, la libra esterlina, se deprecia un 30%. Las ideologías de extrema izquierda y derecha, comunismo y fascismo, luchan por controlar a las masas. En Alemania, el partido liderado por Adolf Hitler, el nacionalsocialismo, obtiene 6 millones de votos. El nazismo comienza a arraigar en amplios sectores de la población alemana. La república de Weimar tiene los días contados. Italia lleva casi un lustro de dictadura fascista de la mano de Benito Mussolini. Los intereses italianos se centran en el expansionismo territorial en Abyssinia, Mediterráneo y el norte de África. Y en la antigua Rusia, la URSS, con el triunfo de la revolución bolchevique de 1917, comienza el periodo dictatorial comunista. Joseph Stalin se convierte en presidente del soviet supremo. El periodo de entreguerras de la paz del Charleston y de la bonanza económica se diluye en el horizonte. El fantasma de la guerra vuelve a planear por Europa. Países como Alemania e Italia rearmándose para un futuro incierto. Francia e Inglaterra negociando lo innegociable. Y el punto de inflexión va a suceder en España, con el estallido de la guerra civil. España, suroeste europeo. Año 1931. España es una nación predominantemente agraria, aunque cuenta con importantes focos industriales en Vascongadas, Barcelona y Madrid. La crisis económica mundial afecta aún más la precaria economía española. España es un país atrasado y pobre, con altas tasas de analfabetismo e importantes abismos sociales. Cuenta con malas vías de comunicación y con multitud de poblaciones aisladas que no disponen de línea eléctrica. La población española asciende a 24 millones y medio de personas. El salario medio es de 4,27 pesetas al día. El campo se hunde y las ciudades industriales reciben a más gente de la que pueden acoger. Es el fracaso de un modelo de sociedad. El país vive sus últimos días como monarquía. El 12 de abril se celebran elecciones municipales, ganando las corrientes republicanas en 41 de las 50 capitales de provincia. El triunfo republicano significa el fin de la monarquía constitucional. El 14 de abril, miles de españoles se echan a las calles pidiendo la república. La bandera tricolor ondea en toda España en un acto espontáneo, en ayuntamientos, en balcones, por las calles. Tiene una característica diferenciadora, la franja morada debajo de la roja y amarilla. La nueva bandera sustituye a la monárquica Roja Igualda. Esa misma noche se aprueba la amnistía de presos políticos. Miles de republicanos exiliados regresan en tren desde París. Los madrileños los reciben gozosos en la estación del norte. Con el palacio real cercado, los ánimos encendidos y la muchedumbre en las calles, el rey decide abandonar el país. La noche del 14 de abril, el rey Alfonso XIII marcha de incógnito a Cartagena y llega a Marsella a bordo de un crucero. Al día siguiente, su familia viaja en tren hasta París. El 16 de abril, renuncia al trono. La segunda república española acaba de nacer. Los españoles quieren establecer en España las libertades políticas, religiosas y culturales. reformas que en países con tradición democrática, como Francia, han logrado después de un siglo de experimentos y conflictos. El nuevo gobierno inicia su andadura en una época de lo menos propicia. La depresión mundial trastorna la isla de economía del país, eminentemente agraria, y la agitación de las clases obreras convierten a España en campo abonado y propicio para la propaganda subversiva. El gobierno provisional nombra a los siguientes ministros. Diego Martínez Barrio, Comunicaciones. Álvaro de Albornoz, Fomento. Largo Caballero, Trabajo y Previsión Social. Miguel Maura, Gobernación. Alejandro Leroux, Estado. Alcalá Zamora, Presidente del Gobierno. Luis Dolber, Economía. Fernando de los Ríos, Justicia. Indalecio Prieto, Hacienda. Domingo San Juan, Instrucción Pública y Bellas Artes. Manuel Azaña, Guerra. Y Casares Quiroga, Marina. Se abre la esperanza de una renovación auténtica de la vida política que supere el inmovilismo de la etapa anterior. El gobierno provisional convoca elecciones a cortes para el mes de junio. El 11 de mayo, con la permisividad del gobierno y la complicidad de algunas autoridades locales, se produce una oleada de quema de conventos e iglesias por todo el país. Los católicos, mayoría todavía en España, reaccionan agrupándose en las filas de la oposición de derechas. En Navarra estos sucesos sirven para reactivar el renacimiento de los requetes, todavía con carácter preventivo y con fines de custodia de templos y conventos. El 14 de octubre, las cortes aprueban el artículo más conflictivo de la Constitución, el 26. Ni sacerdotes ni religiosos tendrán derecho a ejercer la enseñanza, ni ningún tipo de actividad industrial ni mercantil. La reforma en el ejército, la llamada Ley Azaña, es interpretada por los militares como un agravio personal. En los primeros meses de república se producen numerosas huelgas, violencia callejera, incendio de iglesias y otros desórdenes. Los estratos más conservadores de la sociedad se encuentran acorralados y escandalizados. Los españoles comienzan a confundir república con anarquía. La deriva revolucionaria crece y la represión ejercida por el gobierno engendra odios entre las clases sociales. Se crea el Estado nuevo en Portugal. Oliveira Salazar es el líder del nuevo movimiento. El régimen adopta una forma muy moderada de fascismo. En Alemania el partido de Hitler alcanza un tercio de los diputados del parlamento alemán. En España los meses de marzo, abril y mayo de 1932 son trágicos. Bombas, atracos, muertos, agresiones, motines, tiroteos, peleas, asaltos a cortijos y cuarteles de la Guardia Civil. Las revueltas anarcosindicalistas son frecuentes. En ese momento existen numerosas variantes de anarquismo en España. El anarquismo del campesinado en la zona rural de Andalucía. El anarcosindicalismo urbano en Cataluña, particularmente en su capital Barcelona. Y lo que es a veces llamado anarquismo puro en otras ciudades tales como Zaragoza. El movimiento gana velocidad con el alzamiento del anarcosindicalismo y la creación del gran sindicato libertario, la CNT. Las huelgas generales llegan a hacerse comunes y una gran porción de la clase obrera española adopta las ideas anarquistas. La FAI es creada como una asociación puramente anarquista, con la intención de mantener la CNT centrada en los principios del anarquismo. El 10 de agosto de 1932, los militares dan el primer aviso al régimen republicano. El general Sanjurjo se subleva en Sevilla. Intenta junto a un grupo de militares y civiles alzarse contra la situación generalizada de anarquía. Sanjurjo afirma no sublevarse contra la República, sino contra unas cortes ilegítimas. Pero encuentra escasas colaboraciones en el ejército, en los políticos conservadores y en el país. Los estamentos que nutren la derecha consideran que pueden ganar las siguientes elecciones. En la capital se reduce con facilidad el intento fallido de la ocupación, frustrando la movilización de un escuadrón de caballería de Alcalá de Henares. Diez muertos, casi todos entre los sublevados, es el balance final de la intentona. El golpe se desactiva inmediatamente. Militares fieles a la República pasan a controlar la situación con extrema rapidez. El general Sanjurjo es detenido en Huelva. Condenado a muerte, el gobierno decide conmutar la pena por cadena perpetua. Es enviado a la cárcel junto a presos comunes y, anulada la sentencia, es posteriormente desterrado a Portugal. Franco no secunde al golpe del general Sanjurjo y el gobierno renueva su confianza en el general gallego. Aunque hay alguien que desconfía totalmente del joven general, Azaña escribe en esa época. Franco es para la República el más temible de los militares españoles. 1933 comienza con la misma crispación internacional y nacional que en 1932. En Portugal, la nueva constitución otorga plenos poderes al dictador Oliveira Salazar. La nación portuguesa se configura como un régimen totalitario. En Alemania, a las 12 de la mañana del 30 de enero de 1933, se anuncia al pueblo alemán, mediante una breve declaración, el presidente del Reich ha proclamado canciller al señor Adolf Hitler. Después del incendio del Reichstag, perpetrado por grupos paramilitares del partido nazi, se elimina toda la oposición democrática y los nacionalsocialistas absorben al partido conservador. El partido nazi ordena el boicot de los negocios judíos, se prohíben los partidos de la oposición, se promulga la ley de pureza racial y se crean los primeros campos de concentración. Mientras tanto, en España, la inestabilidad política es la nota predominante. Hambre y miseria siguen asolando todo el país. Y como todo va parejo, estalla la violencia revolucionaria. Un trágico acontecimiento sentencia al gobierno de Azaña. Casas Viejas es una aldea cercana a Jerez de la Frontera. Las tierras que la circundan están señaladas para la expropiación. Los anarquistas e intelectuales andaluces incitan a los campesinos para que aceleren, por su cuenta, la reforma agraria, ya que la expropiación de tierras no ha sido aprobada en las cortes. Trece anarquistas se hacen fuertes en la choza del campesino apodado Seis Dedos. Disparan contra la policía. El jefe del puesto local pide a Madrid instrucciones. El ministro de Gobernación cursa órdenes al efecto para que el lugar sea despejado. No creemos ni heridos ni prisioneros. La policía interpreta las órdenes literalmente. Mueren 22 aldeanos anarquistas y 3 miembros de las fuerzas de seguridad. La opinión pública se enardece tanto que, siguiendo la tradición española, se produce una reacción en cadena de todos los sectores contra la dura represión del gobierno. Después de Casas Viejas, las derechas españolas, con Gil Robles como líder, fundan La CEDA. En octubre de ese mismo año, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, fundan el Teatro de la Comedia de Madrid, La Falange Española. En noviembre se convocan elecciones generales. Gracias a la intervención de la CEDA, las mujeres votan por primera vez en España. La influencia alemana se extiende por Europa, Hungría, Rumanía, Yugoslavia y otros países del centro y del este europeo adoptan regímenes totalitarios o dictatoriales. Hitler es nombrado Führer Canciller del Reich y comienza el rearme de Alemania. El presidente de Austria, Dolf Fuss, es asesinado por nazis austriacos. Su sucesor, Schuschnik, pactará con Hitler la anexión de Austria en 1938. En España la crispación política tiene al país en vilo. El ambiente preelectoral está al rojo vivo. Todos los partidos que se pretenden parlamentarios apelan a la fuerza de la calle, utilizando un lenguaje belicoso muy alejado de la moderación. Si los burgueses no quieren, haremos la revolución violentamente. Largo caballero. Librar a España de la tiranía roja. Si los socialistas pierden la batalla, tendrán que aguantarse. Gil Robles. En 1934 vence la ceda en las elecciones, pero la victoria no gusta nada a la dirección del PSOE. El 4 de marzo, Falange Española y las Hons se unen. Primo de Rivera escribe a Franco. Ya conoce usted lo que se prepara. No un alzamiento tumultuario o callejero, sin un golpe de técnica perfecta. Con arreglo a la escuela de Trotsky, y quién sabe si dirigido por Trotsky mismo. Desde la primavera de 1934 la dirección del PSOE se manifiesta decidida a romper con la legalidad republicana y a practicar una política abiertamente revolucionaria. Alejandro Lerrux forma el primer gobierno de centro-derecha el 4 de octubre. Tres ministros de la ceda pasan a formar parte del gobierno. La izquierda, utilizando la fuerza, lleva a cabo un intento de hacerse con el poder. Se anuncia una huelga general revolucionaria. Es la señal para la sublevación. Los socialistas y la Generalitat de Cataluña se lanzan a la lucha armada con la complicidad de toda la izquierda española. La huelga general lanzada por los socialistas recorre Madrid, Barcelona, las Vascongadas y Asturias. En Barcelona, Companys, presidente de la Generalitat, se revela contra el gobierno central y proclama el Estado catalán. El ministro de la guerra, Diego Hidalgo, hace intervenir al ejército. Y en menos de 48 horas aplastan el movimiento de Companys. En Asturias, miles de mineros establecen un soviet. Asaltan y arrasan cuarteles de la Guardia Civil. Toman la cuenca minera, ocupan las fábricas de armas y se apoderan de Oviedo. La revuelta asturiana desborda al gobierno de Gil Robles, que declara el estado de guerra para sofocar aquella expresión desenfrenada de violencia y utopías sociales, como comunas obreras y repúblicas libertarias. Se encuentran auténticos arsenales de armas repartidos por toda Asturias. Nueve días duran los enfrentamientos hasta que el ejército entra en Oviedo y localidades cercanas. El gobierno aconsejado por Franco y Godet envía al teniente coronel Yahweh y sus fuerzas africanas. También es enviado el general López Ochoa para pactar con los mineros. Acuerda los términos de la rendición. Pero los mineros vuelan la Catedral de Oviedo. El 12 de octubre el ejército entra en la capital asturiana y el 24 con más de 2.000 muertos termina la llamada Guerra de los 15 días. La lucha en las montañas dura unas cuantas semanas más. El sector industrial de la ciudad queda reducido a escombros. 730 edificios son destruidos. Las fuerzas gubernamentales capturan cerca de 90.000 armas largas, 3.000 pistolas y alrededor de 500.000 cartuchos. Lo ocurrido en Asturias se aproxima como concepto a lo ocurrido en Rusia en 1917. Yahweh y sus legionarios reducen los últimos focos revolucionarios. Son encarcelados cerca de 30.000 izquierdistas por participar en la rebelión. El presidente Companys es encarcelado junto a su efímero gobierno independentista. En Madrid se producen desórdenes esporádicos, pero no un levantamiento organizado. Los disparos en los tejados son continuos, contestados por las tropas desde la calle, pero hay pocas bajas. Los peatones tienen que llevar los brazos en alto. La jornada acaba con 400 detenidos en la capital. El ejército y la guardia de asalto tienen que hacerse cargo de los servicios y del transporte en Madrid. Después de la revolución, todo vuelve a funcionar con normalidad y se puede salir seguro a la calle. El ejército colabora con las fuerzas de seguridad para normalizar la vida del país. La revolución no triunfa por falta de cohesión entre los diferentes sectores de la izquierda. En los años 1935 y 1936, la situación europea se agrava con los envites de Hitler y Mussolini. Hitler rompe el tratado de Versalles e incorpora la región francesa del Sarre al Tercer Reich. El orgullo del pueblo alemán resurge desde la Primera Guerra Mundial. Un acuerdo con Inglaterra permite a Italia adquirir una región anexada a la Somalia italiana. El 5 de diciembre de 1934, 1.500 soldados etíopes atacan el puesto militar italiano en Somalia. Mussolini apela a este episodio para declarar la guerra a Etiopía. Es el inicio del acercamiento entre Mussolini y Hitler. Mussolini conquista a Visinia, Etiopía, y comienza la expansión imperialista y colonial de la Italia fascista. En Francia gana las elecciones el Frente Popular por amplia mayoría. León Blum, presidente del gobierno, nombra a tres mujeres ministros. Aunque en Francia las mujeres todavía no tienen derecho a voto. En España, superado el conato de revolución, todo vuelve a funcionar con normalidad. Hay que buscar algo para minar la confianza del pueblo en el viejo gobierno conservador. Y los dioses revolucionarios envían a Daniel Strauss. El escándalo salpica al gobierno por un asunto de ruletas trucadas y estraperlo, en el que se ve involucrado el hijo adoptivo de la Rus. La corrupción del gobierno conduce a la izquierda a ejercer presión sobre el presidente de la República, para que disuelva las cortes y se fijen nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Manuel Azaña organiza el Frente Popular a semejanza de su homólogo francés, presidido por León Blum. Socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos de izquierdas son llamados a militar en sus filas. La izquierda ha aprendido la lección de la revolución de 1934 y se unen en un solo bloque para presentarse a las elecciones. En febrero de 1936, las urnas españolas conceden la victoria al Frente Popular. Las apuestas daban por vencedor a Gil Robles y su acción popular, pero en la madrugada del 17 de febrero, un giro repentino en los resultados de algunas provincias clave desbanca la mayoría derechista. Los extremistas de izquierda recurren a la violencia en las urnas para evitar el triunfo de las derechas. A pesar de estas medidas, éstas obtienen 4.570.000 votos contra los 4.356.000 de las izquierdas. Pero la victoria, debido al sistema electoral, irá a manos del Frente Popular. Cuando las masas izquierdistas se enteran al despertar en la mañana del 17 de febrero, no esperan a que se hagan público los resultados oficiales, que no aparecerían hasta el día 20, e inician una serie de manifestaciones contra los derechistas y sus propiedades. Una ola de quema de conventos y profanaciones de iglesias invade la nación entera. Se desata una intensa campaña contra las Fuerzas Armadas. Las calles están tomadas por masas enferborizadas, donde se producen auténticas batallas campales entre partidarios de uno y otro bando. Se alza un gran clamor de las victoriosas izquierdas para liberar a los prisioneros políticos, y se redacta con urgencia un decreto de amnistía. Arden más iglesias y conventos. Se destruyen centros de derechas y redacciones de periódicos. La represión del gobierno, los editoriales de prensa, la ceniza de los conventos, configuran un clima de funestos pesajos. El nuevo gobierno sabe que debe mantener el orden público si quiere que su gestión sea aprobada por la clase media. Mientras tanto, los comunistas y anarquistas unen sus fuerzas con un claro objetivo, derrocar la república burguesa y establecer una república socialista inspirada en el régimen soviético. Es considerable el aumento de los desórdenes públicos y los asesinatos políticos. Proliferan las milicias paramilitares en numerosos partidos y sindicatos. Las juventudes socialistas se unifican con las comunistas. Primo de Rivera es encarcelado por posesión de armas y trasladado de la cárcel modelo de Madrid a la de Alicante. La falange es declarada ilegal, pero comienza a recibir importantes ayudas económicas de industriales y empresarios. Además, reúne a una gran cantidad de conservadores descontentos. El nuevo gobierno de Azaña suspende el pago de las rentas de Andalucía y Extremadura como primer paso hacia una renovada y más rápida distribución de tierras. Los campesinos, ansiosos de recoger sin más tardanza los frutos de la victoria, se apoderan de las fincas de los grandes tarratenientes antes de que el nuevo gobierno tenga tiempo de preparar legalmente la expropiación. El capital comienza a emigrar del país. La peseta se tambalea como resultado de la sangría. Las transacciones comerciales se tornan más pesimistas en vistas de la incertidumbre que reina en todo el país. Y las clases adineradas empiezan a hacer las maletas. Todos los militares africanistas se sienten agraviados por la política del gobierno. Azaña traslada fuera de Madrid a los generales cuyos nombres suenan con más persistencia en relación con conspiraciones militares. El general Sanjurjo, desde su exilio forzado en Lisboa, se autoproclama como líder de la conspiración. Emilio Mola es suspendido de su puesto en Marruecos al frente de la Legión y de los regulares. Y es enviado como máximo responsable militar a Pamplona. El general Godet es enviado a las Baleares y el general Franco a las Canarias. El limbo para los generales considerados como amenazas en potencia. Azaña en su obstinación de alejar a Franco lo más posible, comete la ingenuidad de enviarlo allí. El gobierno del Frente Popular está posicionando, sin saberlo, a las cabezas del levantamiento en sitios estratégicos. Comienza la conspiración golpista. Un movimiento nacional que, según sus autores, debe evitar la ruina y la desmembración de la patria. A dicho movimiento se unen monárquicos, militares, conservadores, carlistas y falangistas. Muchos militares que se habían mantenido al margen de todas las confabulaciones empiezan a pensar que la intervención del ejército va a ser necesaria para restablecer el imperio de la ley y la concordia. Dos oficiales mueren en las calles de Madrid. El ejército se siente perseguido por el pueblo. En carta fechada el 4 de mayo de 1936 y desde la cárcel Modelo de Madrid, José Antonio Primo de Rivera manda la movilización de todos sus hombres y la captación de voluntades. Antes de emprender su viaje a las Canarias, Franco habla con el presidente Alcalá Zamora que le dice Váyase tranquilo, que en España no triunfará la doctrina soviética. A lo que Franco responde De lo que sí estoy seguro es de que donde yo esté no habrá comunismo. Franco embarca junto a su familia en Cádiz en el buque Domine. La última imagen peninsular que se lleva en sus ojos es la de los templos gaditanos arder ante la pasividad de las fuerzas de seguridad del Estado, que siguen las pautas de hazaña. Ni todos los conventos de España valen la vida de un republicano. Desde el momento de la victoria electoral del Frente Popular, los militares comenzaron a planear una sublevación militar. Saben muy bien que el ejército no está preparado para apoderarse del poder, pero están absolutamente convencidos de que España será comunista en cuestión de pocos meses. Los generales Franco y Mola están presentes en las reuniones de marzo de Madrid, pero Franco no quiere comprometerse, mientras que Mola se convierte rápidamente en la cabeza activa de la conspiración. Ahora es el jefe militar en el corazón del territorio carlista, la única región de España donde los conspiradores pueden contar con un cierto grado de apoyo popular. Con la destitución ilegal de Alcalá Zamora el 7 de abril de 1936 comienza el último acto de la tragedia republicana. Azaña al que jalean como el más grande republicano es el nuevo presidente de la República Española. Esta es la atmósfera a finales de mayo de 1936. Un continuo estado de intranquilidad recorre el país. Los meses de junio y julio son testigos de acontecimientos verdaderamente revolucionarios tanto en las ciudades como en los campos. El primero de junio van a la huelga en Madrid unos 40.000 obreros del ramo de la construcción, así como 30.000 electricistas y reparadores de ascensores. Miles de familias campesinas vagan por las carreteras. Madrid se ha convertido en un campo de tiro donde las milicias socialistas y falangistas abren fuego a la menor provocación. El vendaval de huelgas, la multiplicación de luchas callejeras y atentados, las venas abiertas de la España campesina, hambrienta de tierras y utopías, la radicalización del discurso de largo caballero, la impaciencia anarquista y los virajes fascistas de la derecha conservadora agrupadas en torno a Calvo Sotelo, desemboca en una guerra civil. El 12 de julio dos pistoleros de falange matan a un guardia de asalto, el teniente José Castillo. Unos meses antes el propio teniente Castillo había matado a Andrés Saed de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera. A partir de ese día el teniente se convierte en uno de los objetivos de la falange. Su cadáver es trasladado al cuartel general de seguridad, donde comienzan a concentrarse ciudadanos y guardias. La palabra que más se escucha es venganza. La madrugada del 12 al 13 de julio, una camioneta de guardias de asalto sale del cuartel de Pontejos. Al no encontrar ni a Gil Robles, ni a Antonio Goicoechea en sus domicilios, se dirigen a las 2.30 de la madrugada a la casa de Calvo Sotelo. Su cadáver con dos tiros en la nuca es encontrado al amanecer en el cementerio del Este, en Madrid. Ambos asesinatos horrorizan a la opinión pública mucho más que cualquiera de los numerosos sabidos desde febrero. La noticia del asesinato de Calvo Sotelo retumba en toda España, como un aldabonazo de hierro. El país entero contiene el aliento. Primo de Rivera desde la cárcel de Alicante pide a sus correligionarios que se unan al alzamiento. Franco se une finalmente al levantamiento. Los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo coinciden con las últimas etapas de los planes del general Mola. El 11 de julio sale de Londres el avión que ha de transportar al general Franco al protectorado español en Marruecos, a pesar de que no ha dado una respuesta afirmativa a su adhesión al golpe militar. Las últimas dudas del general Franco se han disipado con los acontecimientos de Madrid. Se asegura este transporte sin tener que depender de las fuerzas aéreas españolas, que en su mayoría son opuestas al alzamiento. El dragón Rapid hace escala en Portugal, en Casablanca, y sigue viaje hasta las Canarias para recoger a Franco y trasladarlo a Marruecos. Por seguridad, el general manda a su mujer e hija a Francia, a la espera de acontecimientos. El levantamiento militar se adelanta en el Marruecos español. Un acontecimiento fortuito precipita los acontecimientos, y tienen que poner en marcha el dispositivo previsto para el día siguiente. La noche del 17 de julio de 1936, un batallón de alucemas parte hacia Melilla, en el protectorado español en Marruecos, con los primeros sublevados. Las restantes guarniciones de Marruecos siguen el plan convenido sin grandes dificultades. Tetuán, Ceuta, Tánger y Larache, que es la última plaza en caer. La guarnición de Melilla se apodera de los edificios públicos, incluyendo la emisora de radio, e inmediatamente proclama el estado de guerra. La sedición coge por sorpresa a los oficiales republicanos, así como al gobierno de Madrid. Mientras tanto, se declara el estado de guerra en Tenerife por la radio. Esa madrugada a las 5, el general Emilio Mola manda un telegrama a diversas guarniciones de la península. Esta noche, Elena ha dado a luz un hermoso niño. Es la señal para el levantamiento. El pueblo español se encara con la alternativa de sumisión o resistencia. Escoge resistir y, como sus antepasados, en más de 2.000 años, luchará magníficamente. España se prepara para luchar contra sí misma. El mundo entero mira a España. Y España se mira espantada. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El mundo vuelve a ser un lugar hostil y peligroso para vivir. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. El 17 de julio de 1936 se levanta el telón. Gracias por ver el video.